Hola, ¿qué tal? Les habla Fede Ruso y autorizo a Charlie Sacco a subir esta versión de mis temas a YouTube. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. En tu cara veo cosas que no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna no dejo de imaginar. Ay, no, no, no dejes de sonreír. Te lo pido por favor. Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Sonríe muy bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida Y empiezas a sonreírte, en mi mente imagino que estás a mi lado Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Mambo Se terminó la mentira Esa sonrisa es la que vive Tu sonrisa, cuando tú sonríes, la piel se me riza Tu sonrisa, no te me pongas seria, que me desanimas Tu sonrisa, eres como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa, mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Tu sonrisa, sonríe, 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 sonríe que te ves muy bien Música 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 Música